Rami, tú espérate a que llegue Gabriel. Espera. ¿Cuánto has hecho? ¿Uno catorce? ¿O es el otro? ¿Vale? ¿Su espérata? ¡Antes! ¿Ja? Y aquí viene Elena. Muy bien, muy bien, ¿eh? Está fuerte, fuerte. Elenita se ha enfadado contigo porque no has hecho hablar a ninguna femenina en la radio. Ya que es rarísimo.